Música Vengo a decirte que te quiero todavía Vengo a decirte que sin ti no viviría Si no me quieres de una vez dímelo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Yo ya no sé De lo que será de mí Yo bien no sé Que sin ti voy a morir Dime mujer Si en verdad me amas a mí Dime por Dios Por favor no seas así Y si ya no me quieres Dímelo de frente Pero dímelo chiquitita Yo ya no sé De lo que será de mí Yo bien no sé Que sin ti voy a morir Dime mujer Si en verdad me amas a mí Dime por Dios Por favor no seas así Que sin ti voy a morir